Muy buenas tardes, esta próxima madrugada a las 3 serán las 2 y las lluvias avanzarán por buena parte del interior peninsular. Esta vez la responsable del cambio de tiempo es Celín, una nueva borrasca, la tercera de la temporada, que va a dejar lluvias y viento en el cuadrante noroeste peninsular. Así está el estado de cielo en este momento y ya les digo que por la tarde las lluvias más intensas se esperan en Galicia. Serán abundantes, los acumulados pueden llegar a superar los 70 litros por metro cuadrado en 12 horas en La Coruña y Pontevedra. El viento además será muy fuerte en el cuadrante noroeste peninsular como el temporal marítimo. Las costas del Cantábrico y de Galicia las olas pueden llegar a superar en condiciones de pleamar los 6 metros de altura. En 28 segundos, no se vayan, ampliamos información. La borrasca Celín dejará lluvias y fuertes vientos y oleaje en las costas del norte. A partir de mañana sus efectos se notarán en el centro y suroeste peninsular. Esta que van a ver es la evolución de lluvia prevista para las próximas 24 horas y ya podemos ver que esta tarde las más fuertes se esperan en Galicia. Se extenderán durante la noche y la madrugada hacia Castilla y León, norte de Extremadura. Llegarán mañana por la tarde a zonas de Andalucía, Comunidad de Madrid, La Rioja, Navarra y regiones también de Aragón, dejando acumulados importantes además de esas rachas intensas de viento. Donde no se esperan lluvias es en Baleares, litoral de Cataluña, Valencia, sudeste de Castilla-La Mancha, Andalucía más oriental y regiones del sudeste. Viento intenso, sobre todo en zonas más elevadas, de alguna gota que puede caer al norte de Canarias. Las temperaturas continúan muy elevadas a orillas del Mediterráneo con valores máximos por encima de los 26 grados a partir del mediodía. Se quedarán por debajo de los 20, 17, 18 en regiones del centro sur, 15 grados en Valladolid, León, Burgos, Palencia y 23 en el Cantábrico más oriental. Esas son imágenes, las que van a ver en este momento de esta misma mañana en la Comunidad Valenciana, donde el sol, los cielos despejados y la sensación calurosa, va a continuar también mañana domingo en zonas del Levante. ¿Y qué nos depara el tiempo para la próxima semana? Pues según el modelo europeo, la primera semana de noviembre será mucho más húmeda de lo habitual, de lo que marca la climatología porque se esperan lluvias, sobre todo en el cuadrante noroeste, interior y mitad sur del país. Eso sí, ambiente mucho más seco cuanto más al este peninsular. Esta es la previsión que esperamos sobre todo para la próxima semana con temperaturas que no presentarán grandes variaciones. Disfruten de la tarde y hasta esta noche. Muy buenas noches. La tarde ha sido de paraguas, en gran parte de Galicia y la mitad oeste de Castilla y León. No ha parado de llover en regiones, por ejemplo, de A Coruña o de Pontevedra, donde los acumulados han llegado a sumar más de 70 litros por metro cuadrado. Son imágenes de esta misma tarde en Santiago de Compostela, donde además el viento ha sido intenso, con rachas que han llegado a alcanzar los 70 y 80 kilómetros por gran zonas del interior, en la capital. De cara a las próximas horas no descartamos que haya que sacar el paraguas en muchos más lugares. Como decíamos, esa nueva borrasca, CELIN, la tercera de la temporada, de gran impacto, no solo ha dejado lluvias, que mañana serán más evidentes, sino también ese viento intenso. Aquí tienen el ranking de los lugares más ventosos, encabezando esta Cadevares, a Coruña, con 193 kilómetros por hora. También se ha notado el viento en La Rioja, en Salamanca, Asturias, a Coruña. Como ven, todos los lugares son zonas de montaña o cerquita de costa, donde además el temporal marítimo ha dejado olas por encima de los 7 metros de altura en condiciones de plenar. Si vemos la imagen del Meteosat, podemos ver que la jornada del sábado, la del día de hoy, ha estado bastante nublada. En buena parte del noroeste, como decíamos, regiones del Cantábrico, cuotas más elevadas. Y eso sí, en el Mediterráneo han podido disfrutar del sol y las máximas por encima de los 25 y 26 grados. Si vemos la evolución de precipitaciones, podemos ver que esta misma madrugada será muy lluviosa en zonas de Castilla y León e interior de Galicia. Mañana a primeras horas habrá que sacar el paraguas en buena parte de Extremadura. Por la tarde se intensifica los aguaceros en la Comunidad de Madrid. Y a partir del lunes, prácticamente otro frente va a bañar no solo Andalucía, Castilla-La Mancha, Aragón y Cataluña, sino también regiones de la Comunidad Valenciana o en puntos de Baleares. En definitiva, muy pendientes mañana de nuevo a los efectos de esta nueva borrasca, como decíamos, que se llama Celín, que deja todavía avisos activados de momento de nivel amarillo. Mañana, 70 litros por metro cuadrado en Orense. Ojo a Extremadura, norte de Cáceres, sur de Salamanca y de Ávila. Lluvías localmente fuertes, al igual que en Huelva, o en zonas elevadas del Pirineo Ostense. El viento se va a notar en gran parte del centro del norte peninsular, con el temporal marítimo que continúa activo en regiones, sobre todo de la costa gallega. En definitiva, un domingo marcado por esa nubosidad que cubrirá los cielos. Va a llover prácticamente en cualquier lugar del noroeste. Se extenderán al cántabrico oriental. Llegarán a la Comunidad de Madrid reforzándose durante la tarde, además de Extremadura a puntos de Huelva. Donde no se esperan lluvias, es en la Comunidad Valenciana, Cataluña, Baleares o zonas de Levante. Tampoco en el litoral mediterráneo andaluz, ni en Ceuta ni Melilla. En Canarias, Nuevo Ciudad al norte de las Islas de Mayor Relieve, dejando algo de precipitación, muy poquita cosa. Tres o cuatro gotas, primeras y últimas horas del día. Las máximas, como decíamos, subiendo, sobre todo en regiones del litoral. Tiempo veraniego en zonas del Mediterráneo, 26-27 grados puntualmente en zonas del interior, 23 en el Cantábrico y por debajo de los 15-16 en zonas del centro y de la meseta norte del país. Mañana de nuevo la tarde será de sol y calor en la Comunidad Valenciana. Hoy los termómetros han superado los 26 grados y mañana de nuevo se espera un día sin lluvias y con temperaturas elevadas para la época del año. Así va a continuar toda esta próxima semana. Se puede escapar alguna que otra gota en zonas del interior a partir del lunes, pero fíjense, las temperaturas por encima de los 27 y 26 grados hasta el lunes, después bajarán a los 23 y volverán a subir a los 25. En Madrid, por ejemplo, todavía seguiremos con temperaturas muy bajitas, 17-14 grados con 6 grados de mínima y con mucha lluvia, porque la próxima semana llegarán las precipitaciones a buena parte del centro y del sur peninsular. Recuerden, esta noche a las 3 serán las 2. Descansen y hasta mañana. Gracias. 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 Gracias.